¿Por qué las mujeres deberíamos tener esa salud financiera? Históricamente nunca hemos sido las que tomamos el control de nuestro dinero. Yo no quería eso. Yo me decía, yo no sé cómo, pero yo voy a descubrir la forma de ganar dinero. Una mujer de casa o una mujer profesional, ¿qué tiene que hacer para empezar a invertir en bolsa? Lo que yo hago es enfocarnos en acciones top del mundo. Uno puede invertir con un centavo. La gente no sabe eso, pero eso es así. Está comprobado por más de un siglo que no importa qué pase, pandemia, guerra mundial, ataque terrorista, eso siempre se recupera y se va para arriba y con fuerza. Gabriela Berrospi, una mujer líder en el campo de las finanzas que abandonó un próspero futuro en el mundo de la bolsa de New York para fundar Latino Wall Street, la primera academia de educación financiera online en español, enfocada en inspirar a mujeres de todos los niveles educacionales a invertir con solamente un dólar. Gabi ha sido reconocida en Forbes y Yahoo Finance, donde fue galardonada como una de las 10 mujeres emprendedoras destacadas en el año 2020. Gabriela Berrospi es hoy mi invitada en cómo curar tu salud financiera. Gabriela Berrospi, tengo un gran favor que pedirte. Si disfrutas los episodios de Cómo Curar, la mejor manera de ayudarme es suscribiéndote a mi canal y dejando una reseña, compartiendo el episodio para que podamos traer los mejores invitados. Este año estoy determinada a que Cómo Curar llegue a otro nivel, no solamente con temas de salud, sino temas de liderazgo, de salud económica, de salud amorosa y de muchas cosas más. Y ahora, vamos al podcast. Gabi, bienvenida. Muchas gracias, Coco. Feliz de estar aquí. Gabi, una mujer joven, emprendedora, que deja un país muy lejano, en Sudamérica, con una meta. ¿Qué te impulsó y motivó a salir de Perú? Bueno, fue más necesidad. No fue así como que yo decidí. Era menor de edad aún. Mis papás atravesaban un problema económico muy fuerte. Venía de una familia bien, clase media alta, y atravesaron una crisis. Entonces, fue como de necesidad, ¿no? Que tuvimos que irnos para buscar nuevas oportunidades. Entonces, fue un cambio muy drástico, pero básicamente no fue mi decisión. Fue decisión de mis padres. ¿Cuántos años tenías? Tenía exactamente 12 años en el momento que nos mudamos. Luego tuve una etapa en que, de hecho, regresé a Perú por aproximadamente un año y medio y ya me mudé a Estados Unidos para quedarme cuando cumplí los 16 años. ¿En qué momento de tu carrera o de tu adolescencia o juventud te sentiste determinada a cambiar, a cambiar tu presente y a trazar un futuro diferente? Creo que el dolor de ver a mi papá con problemas económicos tan grandes fue definitivamente lo que me motivó. Yo crecí admirándolo. Él era un hombre de negocios, le iba muy bien, era exitoso. Y de la nada, de la noche a la mañana, no diversificó su dinero, no tenía educación financiera. Era profesional, pero una cosa es profesional, otra cosa está en la educación financiera. Son cosas completamente distintas. Él no tenía eso, es una pieza clave que le falta a tantas personas. Y por eso puso absolutamente todos sus huevos en una canasta. Cuando eso no funcionó, cuando el socio lo estafó, literalmente nos quedamos sin nada. Y creo que ese dolor de haber visto eso fue lo que yo me acuerdo desde niña. Yo me decía, yo no sé cómo, pero yo voy a descubrir la forma de ganar dinero y de ganar buenas cantidades y de tener éxitos. Y tenía eso como metido en mi cabeza, pero más como en un contexto de sobrevivir. Y creo que a veces eso puede jugar en contra cuando son traumas muy fuertes, pero a veces te puede impulsar porque te motiva demasiado querer salir de una situación y no querer repetir historias. La salud viene compuesta de muchos ámbitos. Necesitamos salud física, emocional, espiritual, pero también necesitamos salud financiera. Tú eres la fundadora de Latino Wall Street y es un movimiento de educación para la mujer latina. Explícame, ¿qué te impulsó a crear Latino Wall Street y por qué las mujeres deberíamos tener esa salud financiera que va a tener como resultado salud física y menos estrés? Sí, están completamente conectados. Si tú ves a una persona quebrada, a esa persona le duele todo, no puede dormir. Ambos temas están completamente conectados. Lo que me impulsó fue nuevamente haber vivido esto, haber visto a mi familia pasar, atravesar por una crisis económica y haber deseado con tantas ganas cambiar eso, poder ayudarlos. Pero cuando uno es niña, uno tiene tantos límites en el sentido de no poder trabajar, hacer cosas, pero mi mente no tenía límites. Porque también cuando uno es niño, uno tiene muchas fantasías y como no te frenas mentalmente, como un adulto que es un poquito más realista, por así decirlo. Dame un ejemplo. Ajá, entonces yo me imaginaba, por ejemplo, lograr el puesto número uno en Wall Street en esos tiempos cuando existían las Torres Gemelas, por decirte eso, ¿no? Y me visualizaba entrando a las Torres Gemelas y siendo el puesto número uno. ¿Cuántos años tenías? En eso te estoy hablando del año 2000, debe de tener unos 10 años, antes que suceda eso en el 2001, ¿no? O sea, tú tenías 10 años. Cuando visualizaba esto, cuando me mudé a Estados Unidos, tenía 12, mi papá se fue antes. No es que nos mudamos todos juntos en familia y se fue antes y estuvo trabajando un par de años solo. Y luego, cuando logró recaudar suficiente dinero, me trajo a mí, a mi mamá y a mi hermana y nos reencontramos. Pero, claro, lo que me impulsó, este tema de empoderar y educar acerca de economía, de inversiones, de finanzas, de educación financiera, sucedió en mi cabeza. Es que era muy niña y yo me veía haciendo cosas de dinero, cosas en Wall Street. Es decir, me veía ganando mucho dinero, teniendo un puesto, hasta me visualizaba a veces en entrevistas, o sea, cosas, mi mente volaba. Pero tú sabías en ese momento, estamos hablando de una niña de menos de 12 años, ¿cómo lo imaginabas? Porque la visualización es una idea romántica que no la entendemos a los 12 años. ¿Qué es lo que tú pensabas en ese momento? ¿Sabías lo que era Wall Street? No sabía lo que era Wall Street, pero veía películas. Me acuerdo que veíamos muchas series, muchas películas y veía eso, ¿no? En Nueva York, esas películas de los ejecutivos, que salía a la calle, por lo menos sabía que era una calle y que las personas trabajan y hacían cosas con pantallas y números. Entonces, no creo que lo entendía tan bien, pero era más como tenía una imagen de eso. Y me veía a mí en eso, pero todo para, siempre era porque quiero ayudar a mi familia y no quiero que mi familia sufra, no quiero que mi familia pase por tiempos difíciles. Quiero cambiar nuestras vidas y eso fue lo que me impulsó. Pero eventualmente a los 18, cuando estoy estudiando en Manhattan, es que empiezo a conocer a personas literal que trabajan en Wall Street. Y no había pasado mucho tiempo porque estamos hablando 10, 12 años. Luego a los 18 estoy a pasos de Wall Street en mi universidad que fue NYU, que está en el Village, los que conocen Manhattan, en el Downtown. Estaba muy cerquita y fue en ese momento que empecé a aprender y a darme cuenta que yo podía armar algo. No sabía exactamente qué, pero empecé a aprender literalmente desde los 18 años por la proximidad. No en mi universidad, ahí no me enseñaron eso, afuera, en los círculos. En los jóvenes, eran tan jóvenes, me acuerdo que yo tenía 18 y mi círculo tenía 22, 23, 24, 25, 26. Y eran todos traders en Wall Street. Entonces ellos me mostraron un mundo tan abundante que yo rompí todas mis creencias limitantes. Yo dije, ah, entonces no tengo que ser mayor para lograrlo. Yo puedo ser súper joven. O sea, ellos me hicieron verlo tan alcanzable y pienso que eso es tan importante tener como esos referentes que te hacen dar cuenta, wow, es posible para mí. Hablando de referentes, ¿quién recuerdas como un buen mentor o mentora que ha marcado tu vida? ¿Qué ha marcado mi vida en estos temas específicos? ¿En cualquier tema? O en cualquier tema en general, wow, podría escoger muchos, pero yo voy a decir que el que más me impactó fue en un seminario de desarrollo personal, que fue un fin de semana intensivo y que era casi como coaching directo por tres días, 12 horas cada día, 36 horas. Y me hicieron completamente transformar mi mentalidad, sanar mi pasado, desbloquearme en todo. ¿Qué bloqueos tenías? Tenía bloqueos como, eran a veces cosas como que había mucho que sanar por la parte de mi familia, pero habían a veces bloqueos tan tontos como, me acuerdo que hicimos un ejercicio que me cambió la vida, que me decían, el ser humano se hace muchos cuentos en la cabeza. Por ejemplo, si alguien no te responde un mensaje de texto, tu mente empieza a volar, que esa persona está molesta, que esa persona, te empiezas a armar un cuento, y luego te das cuenta que es lo opuesto de eso, que literal no lo vio, se olvidó. Entonces, me acuerdo que a nivel de comunicación, yo tenía muchos bloqueos, como que no me gustaba participar, o era un poco tímida, no me atrevía tanto, pensaba que... Me imagino que era como una inseguridad, un complejo, como que no sentirme suficiente buena para algo, y ese seminario me hizo dar cuenta que la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos, y de hecho, con la herramienta que más podemos ganar dinero. Si no sabemos comunicar, si tú te sabes presentar a un trabajo, a una empresa, a lo que sea, esa herramienta se puede monetizar, 100% se ha visto desde el comienzo de la historia. Entonces, yo creo que desbloquearme en términos de hablar en público fue lo más importante para mí, porque creo que si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado un poquito escondida, y me hubiera perdido de muchas oportunidades. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases, o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para habitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Te desbloqueas, estás en Estados Unidos, estás en Wall Street. ¿Y en qué momento decides educar a otras mujeres y por qué? Mira, es interesante porque yo empecé a aprender de estos temas de Wall Street a los 18, y yo no abro Latino Wall Street hasta los 28. Es decir, 10 años estuve aprendiendo, creciendo, terminé la universidad, me gradué con honores, tuve trabajos normales de oficina porque eso era lo que mis papás y el mundo me decían que tenía que hacer, como irme por el camino seguro, tengo un sueldo. ¿Qué hacías en esos trabajos de oficina? Por ejemplo, medios de comunicación, trabajé en una empresa de comunicación, trabajé en un departamento de finanzas. Tuve dos diferentes trabajos de oficina, 9 a 5, lo normal, con un sueldo, con beneficios. Y muy rápidamente me di cuenta que me estaba poniendo un techo a mi vida financiera, o sea que con lo que me dan del cheque, eso era todo. Y tenía a mis amigos de Wall Street, tenía mi círculo ahí, y esa gente era una abundancia impresionante. Entonces yo dije, siempre estuve como que aprendiendo y haciendo unas cosas, pero no estaba dedicada completamente. Y cuando empecé a enfocarme en eso, empecé a creer, a crecer de esa forma financieramente, fue, y no pasó de la noche a la mañana, después de unos años, que decidí independizarme. Eso habrá pasado cuando tenía unos 25, 25 años. A los 28 es que ya tengo los resultados. ¿Independizarte? ¿De quién te independizaste? O sea, independizarme en el sentido de no depender de un sueldo. Ok. Ajá. O sea, yo trabajé, como te digo, tuve trabajo. Estuve en la universidad hasta los 21 o 22 años que me gradué. Trabajé unos tres años aproximadamente, y a los 25 fue que yo dejo el trabajo de sueldo. Y por tres años estoy independiente, estoy creciendo, tengo mis resultados. Las personas me preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hacía? ¿No tienes un jefe? Y todo. Y fue después de ese tiempo, a los 28, que yo digo, le enseñé a mi familia, a mis amigos, pero así como por enseñarles y por ayudarlos. Pero a los 28 dije, ¿sabes qué? Mis conocimientos son muy valiosos, tengo los resultados. Tengo 10 años en esto. Tres como solo en esto, pero vengo aprendiendo desde que estoy estudiante, desde que me mudé a Nueva York. Entonces fue ahí donde decidí, voy a exponerme. Voy a abrir algo, una página como exponer mis conocimientos, y vamos a ver qué pasa. Pero nunca pensé que el recibimiento de la comunidad latina, especialmente de las mujeres, iba a ser tan grande. Y regresando a tu pregunta de por qué las mujeres, por qué es importante, porque pienso que es como un estereotipo de la mujer latina. Históricamente nunca hemos sido las que tomamos el control de nuestro dinero, las que invertimos. Siempre se ha visto como un trabajo muy masculino, como de hombres. Y yo no quería eso. O sea, yo quería transformar eso y me di cuenta, ok, ¿puedo levantarme por esa causa y hacer algo? ¿Puedo quedarme aquí viendo cómo sigue siendo una industria dominada por hombres? Entonces, eso fue como mi inspiración. ¿Cómo se invierte una mujer de casa o una mujer profesional? ¿Qué tiene que hacer para empezar a invertir en bolsa? Para empezar a invertir en bolsa, en realidad, ahora, por la era digital, nunca ha sido tan fácil, ¿ok? Nunca ha sido... La bolsa ha existido por más de un siglo y antes todo era manual, era una pesadilla. O sea, yo conozco a personas que estaban en Wall Street por más de 40 años y me cuentan que tenían que hacer miles de documentos para procesar un contrato. O sea, era otro mundo. Ahora mismo, lo único que necesitas es abrir una plataforma online de inversión. O sea, por ejemplo, Interactive Brokers es una opción. Charlie Schwab es otra opción. Es como abrir una cuenta de banco, pero la diferencia es que tú puedes manejar tu dinero. Si tú abres una cuenta de banco, puedes irte a Citibank, a Chase, a, no sé, Wells Fargo, Bank of America, y tu dinero está ahí sentado en una cuenta corriente o de ahorros. Eso es lo que es una cuenta de banco y todos lo entendemos. Pero, ¿qué pasa si tú puedes abrir una cuenta de banco online y poner esos fondos a trabajar, manejarlos, navegar la bolsa con ese capital que no esté sentado ganando nada, de hecho, perdiendo dinero por la inflación, sino que esté trabajando por ti? Y mucha gente dice, pero si se pierde, eso es como el estereotipo, ¿no? Pero eso es casino, si se pierde, bueno, hay una forma de trabajarlo que es como casino muy riesgoso y con apuestas. Yo no trabajo de esa forma, soy muy conservadora, me enfoco en largo plazo. Y cuando hago cosas corto plazo con opciones financieras, yo entro a un contrato en ganancia porque hago lo que son las ventas de opciones financieras. Y cuando tú vendes, tú... ¿Qué es una venta de opción financiera? Es un contrato. ¿Con quién? Con Wall Street, ¿ok? Es como decir, para procesar un contrato, tú tienes que escoger un activo o una acción. Entonces puede ser... Vamos a descomponerlos por pasos sencillos. Yo voy y abro una cuenta en una de las plataformas que has mencionado, de inversión. Tengo la cuenta. Siguiente paso. El siguiente paso, depositas, ¿no? Como una cuenta de banco abres y te toca depositar un dinero. Pero no hay mínimo, eso quiero que las personas sepan porque probablemente la pregunta más común, ¿con cuánto empiezo? ¿Con cuánto? ¿Necesito mucho dinero? No. En tiempos antiguos, claro que sí. Ahora está democratizada. ¿Ok? Ahora literalmente puedes poner 20 dólares si quieres. O sea, no hay mínimo. Lo mínimo es el precio de una acción y hay acciones de todos los precios. Literalmente es de centavos. Hay lo que se llama penny stocks, que es un centavo. O sea, uno puede invertir con un centavo. La gente no sabe eso, pero eso es así. Y hay acciones que te cuestan mil dólares, por así decirte. Entonces, en rango de precios, el mercado de valores es como un supermercado. Si tú vas a un supermercado, es como que yo te diga cuánto puedes gastar en un supermercado. ¿Centavos en un limón? ¿O puedo ir a comprarme una carne súper buena calidad y gastarme, qué sé yo, 100 dólares? Entonces, es lo mismo en este mercado. Los rangos de precios, hay todos los precios que te puedas imaginar. Hay presupuesto, hay para todos. Lo que yo hago es enfocarnos en dos cosas. En acciones top del mundo, las que dominan el mundo, las más seguras, un Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Visa, MasterCard. ¿Por qué? Porque son las que todos usamos. ¿Y qué significa eso? Para una persona que no es experimentada. ¿Qué significa eso? Que, a ver, yo me puedo ir a China, Perú, a España y veo puros teléfonos Apple. Todos son clientes de Apple. El mundo entero, no importa en qué rincón estés. Todo el mundo está dándole su dinero a Apple para comprar sus productos. Perfecto. Tú puedes ser consumidora de Apple. Yo soy consumidora, tengo mi teléfono, mi computador, etc. Pero te pierdes la otra parte de la ecuación si no inviertes en Apple, porque tú también te puedes beneficiar. Del consumo global, de todo el mundo, lo que todos están gastando, tú puedes ser accionista y comprar solo una acción, que cuesta menos de 200 dólares, una acción, y puedes monetizar con el aumento de esa empresa. Y esa empresa se puede estudiar, no es al azar, no es de memoria. Hay un análisis fundamental que tú puedes ver los ingresos y cómo va subiendo cada trimestre, cada año. Y basado en crecimiento, los inversionistas siempre nos enfocamos en crecimiento. Invertimos en algo así y nos beneficiamos del consumo global. Entonces, tú puedes meterte en algo pequeñito que nadie conoce, pero eso es riesgoso porque nadie lo conoce. Si tú te metes con un gigante, con los ganadores, es como que, como el dicho, ¿no? Si tú estás con los cinco más ganadores, tú vas a ser el sexto. Es lo mismo en la bolsa. Si tú te metes con los top, 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 tops, tus ingresos van a ser muy top, porque no estás poniéndote a inventar. Te estás yendo a algo comprobado. Y esa es la parte como fácil, como de acciones. La parte de opciones es un poquito más avanzada. Tú puedes comprar o vender opciones. ¿Qué es una opción? Son contratos. Contratos en la bolsa que haces con una empresa. Entonces, una opción financiera, una estrategia que yo manejo es, te ponen un mínimo. Ahí sí, ok, tienes que comprarme al por mayor 100 acciones mínimo, mínimo. ¿Y por qué te compraría 100 si puedo comprar una? Bueno, esta estrategia me dice que me van a dar un ingreso desde el día uno confirmado para premiarme por haber hecho una inversión de un paquete de 100. Entonces, es una forma como de negociar, de poder invertir y ganar en el momento de tu inversión sin tener que esperar a que la acción suba, porque eso es como lo más fácil de entender. Compre una acción, si sube yo gano. Pero con una opción financiera, de la forma que yo lo trabajo, que es ventas de opciones, no compras. Yo no hago compras, ese es otro mundo mucho más riesgoso. Con las ventas de opciones, como vendedora de opciones, yo genero un ingreso inmediato al mismo día, pero tengo condiciones. Tengo una fecha de expiración. El contrato me dice, tienes que mantener estas acciones en tu portafolio hasta esta fecha. Y también tengo un precio que me estoy comprometiendo, del cual yo vendería mis acciones. Entonces, precio de venta, fecha de expiración. Pero el punto principal es que yo entro ganando. Y yo iba a hacer la inversión. ¿Por qué entras ganando? Porque es como que, la forma fácil de explicar es como que tú puedes ir y comprar una acción de Apple, y la compras y listo. Y para ganar tienes que esperar que suba, y pues eso sube y baja, y va subiendo con el tiempo. Pero si tú quieres un ingreso inmediato, así hoy quieres ganar dinero, tú vas a comprar un paquete de acciones. Porque esta estrategia nos dice que por comprar un paquete, te pagan. Y te pagan, te pueden pagar todas las semanas o todos los meses, dependiendo si haces un contrato semanal o mensual. O sea, la palabra opciones literalmente significa que tenemos demasiadas formas de trabajarla. Y la forma que yo lo trabajo es muy sencillo. Yo hago ventas de opciones mensuales, y de esa manera voy capturando, se llaman premiums en inglés o primas en español, ingresos por cada transacción. En vez de simplemente invertir, ¿no? Y espero que salga bien. Yo entro ganando y colectando estos premiums, y se puede hacer una y otra vez de contratos de expira, le puedes sacar otro ingreso a tu inversión. El sentirse ansioso, estresado, las arritmias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear, se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en Vitatienda.com tenemos dos opciones de magnesio. Pink Magnesium, por si no te gusta, tragar cápsulas en polvo y magnesio en cápsulas en la forma más sencilla de absorber citrato de magnesio. Visita Vitatienda.com, entre el código COMO CURAR y retira un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Cuál sería la diferencia entre un CD tradicional y ese tipo de opciones? O un CD súper conservador al punto que tu dinero sea un poco más y está inmóvil, ¿ok? Generalmente tienes que escoger, por ejemplo, seis meses, ¿ok? Seis meses y te dan un 5%, que ahora último han estado dando eso. Ok, perfecto, entonces tienes, sabes exactamente cuánto vas a ganar por seis meses, pero tu dinero está amarrado por seis meses a un 5%. Aquí podemos ganar por un mes a un 10%. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en acciones, en un CD estás en efectivo, estás en cash, no estás metiéndose dinero a ninguna empresa. Estás en el banco por seis meses y te dan un retorno de inversión por eso. Genial, pero aquí, como estamos invirtiendo en algo, esas acciones, ese capital va a fluctuar porque es la naturaleza de una inversión es el sube y baja, ¿no? Una inversión no es estática, es sube y baja, sube y baja. El chiste es que se vaya para arriba. Puede subir y bajar todo lo que quiera, pero queremos que tenga tendencia al chista. Entonces la diferencia es que un CD no se invierte en estas estrategias de ventas de opciones financieras. Si invierte, puedes ganar un porcentaje mucho más grande en vez de un 5% por seis meses o a veces menos. Bueno, no sé, pero digamos en el mejor de los casos es eso ahora mismo. Y en esta estrategia un 10% mensual que en seis meses eso es mucho más, pero tienes el riesgo, obviamente, que tus acciones fluctúen, que tu capital fluctúe en el CD no va a fluctuar. ¿Cuál es el error más común que has visto a la gente que invierte cometer? El error más común es invertir sin un plan. O sea, meterte a la bolsa porque te parece interesante y no tener un plan, una meta, una estrategia de salida, o sea, para cuándo, en qué vas a invertir, cuál es tu propósito, qué quieres lograr. Sin metas, sin objetivos, las finanzas no funcionan. ¿Y qué es un plan? ¿Qué es un plan financiero para inversión? Un ejemplo, tengo una meta de comprar una casa. Quiero comprar una casa, digamos, nunca has comprado una casa, y mi plan es poner este dinero a trabajar porque sé que me va a rendir más que una cuenta de banco y quiero trabajar en esa meta. Entonces, ponerme una meta, digamos, a un año. Entonces, tener una estrategia, cuánto dinero vas a invertir cada mes para llegar a tu meta de ese año. O, por ejemplo, jubilación, me voy a jubilar en, qué sé yo, 10 años, 20 años, 30 años, dependiendo la edad de la gente, y tener una meta específica en cuánto vas a contribuir y en qué se va a invertir para llevarte a donde quieres estar en tu jubilación. Pero si simplemente nos metemos por meter, nos ponemos a inventar, oh, ¿será que esto? ¿será que el otro? Así nos salen bien las cosas, ¿no? Y creo que eso es general, como que si haces algo sin una visión, sin un objetivo, sin una meta, sin una estructura, no va a funcionar. ¿Cómo se crea una estructura de inversión? Lo más importante es saber para qué quieres invertir. O sea, quieres invertir... Pero el que invierte generalmente invierte porque quiere generar más dinero. Entonces, ¿cómo se estructuraría eso? ¿Cómo estructuramos eso? La pregunta más importante es cuál es tu tolerancia al riesgo. Si tu tolerancia es muy baja, es posiblemente porque estás llegando a una edad en que ya no te puedes poner a arriesgar mucho. Si, por ejemplo, tus inversiones bajan mucho, no tienes mucho tiempo, literalmente hablando, si estás ya muy, muy, muy mayor, una persona más joven puede tomar más riesgo, posiblemente tengan tolerancia al riesgo más alta, porque si algo baja o algo sale como no esperado, tienes 50 años para recuperarte. Entonces, es como buscar cuál es tu tolerancia al riesgo y basado en eso encontramos la estrategia. Ok, ejemplo, acciones, ventas de opciones financieras, armamos algo que te funcione con tu presupuesto, porque presupuesto hay de todos los tipos, depende de la persona, y con eso se arma un plan definido. ¿Tú le recomiendas a las personas, los consejeros financieros, que actúan como en el nombre de otra persona y ejecutan toda la compra-venta de acciones y decisiones ejecutivas? El tema con ellos es mejor que no hacer nada, obviamente. Si tienes un asesor financiero, alguien que te maneja tu dinero, es mejor a no invertir, por supuesto. El problema, el único problema con eso es que ellos al invertir tu dinero limitan mucho sus ganancias, ¿ok? ¿Cómo así? Porque se llevan comisiones. Así funciona la industria financiera. Los asesores financieros ganan basado en tarifas y comisión. ¿Cuánto es una comisión normal o común? Te pueden cobrar 10% de ganancias, 20% en algunos hedge funds, por ejemplo, cobran eso. Y la tarifa para empezar puede ser un 2% de tu capital. Y eso se suma mucho mientras más uno va invirtiendo y se hace un dinero importante. ¿Y lo que tú crees es que las mujeres o los hombres pueden aprender a hacerlo ellos solos y ahorrarse ese 10 o 20%? 100%. Si te mantienes con lo que ha funcionado por más de un siglo, te va a ir bien y no necesitas un asesor financiero. Y con eso me refiero a hacer las inversiones, por ejemplo, y esto lo dice Warren Buffett, que tiene casi 100 años. Esto no me lo inventé yo y esto ha existido por más de 100 años. El S&P 500 es el índice principal de la bolsa que básicamente incluye las 500 empresas más importantes del mundo que cotizan en la bolsa. Son 500 top. Es como decir, siempre hay esas listas top, que los top billboards, esto en la bolsa tiene sus top 500. En vez de estarte volviéndote loca en estudiando uno por uno, ¿en cuál me meto? ¿Será que Apple? ¿Será que Microsoft? ¿Qué tal una inversión que te viene diversificada con las 500, que está comprobado por más de un siglo que no importa qué pase, pandemia, guerra mundial, ataque terrorista, nos ha pasado, ¿qué nos ha pasado en 100 años? De todo. Eso siempre se recupera y se va para arriba. Y con fuerza, después de los bajones. Tenemos más de 100 años de estadística. ¿Qué más estadística podrías querer? Es como la mejor inversión más comprobada de todos los tiempos. ¿Tiene un nombre en particular ese tipo de inversión? Se llama el índice S&P 500. Ese es el nombre que le ponen. ¿Y qué es 500? Porque se compone de 500. Es como un fondo que te viene diversificado. Entonces, así como yo puedo comprar acciones de Apple, solo invierto en Apple, puedo comprar S&P 500, estoy invirtiendo en las 500. Entonces, para responder tu pregunta, si una persona se mete en eso y está contribuyendo consistentemente, no es cronometrar el mercado, no es adivinar, no es estar ahí en tu computadora, no, es todos los meses, no importa qué pase, guerra, recesión, que hay un disparo, que hay un bajón, lo que sea, yo estoy consistentemente todos los meses invirtiendo S&P 500, ponderando el precio, porque este mes me puedo meter, cuesta 500 dólares, quizá el próximo mes baja 400, quizá el otro mes se dispara 600, por dar un ejemplo, nunca es tanta la diferencia en un mes, pero como por dar un ejemplo sencillo, está comprobado de que te va a ir mejor que con un asesor financiero, porque te estás haciendo algo comprobado, ¿para qué necesitas dar un porcentaje para hacer algo tan sencillo que literalmente puedes programarlo? no lo tienes ni que manualmente hacer, programas, compro uno de estos el primero de cada mes y te quedas tranquila viviendo tu vida mientras eso trabaja por ti, eso es como la información que la gente necesita, porque mucha gente termina pagando todo tipo de comisiones de tarifas para que le hagan eso y terminan con menos dinero al final. Y en ese tipo de inversiones que son autónomas, que uno mismo independientemente las hace, ¿hay una comisión que esa plataforma cobra? ¿Hay una comisión por transacción? ¿Cuáles son los gastos que quizás una persona debería conocer? Sí, es una buena pregunta porque cuando yo empecé en la bolsa yo me acuerdo que TD Ameritrade, que fue mi plataforma hace 15 años, me acuerdo que nos cobraban como 10 dólares por transacción, que ahora es escandaloso, o sea, ahora no cobran. TD Ameritrade sigue existiendo, se va a convertir en Charles Schwab, bueno, ya se viene convirtiendo, es como un merger o una acquisition, lo están comprando. Salió tanta la competencia, salió Robinhood, que es un app, eso no es una plataforma de inversión profesional, pero es un app que ganan como Facebook con publicidad, entonces no necesitan cobrar ni un centavo a las personas. Empezaron a salir tantas cosas en esta era digital que las plataformas, la mayoría no ganan dinero cobrante de tarifas, ganan dinero como Facebook, no te cobran por hacerte una cuenta de Facebook o de Instagram, pero te ponen ads y cosas así, entonces monetizan de otras formas. ¿Qué es lo que tú enseñas en Latino Wall Street? Desde cero a invertir, cómo abrir tu plataforma de inversión desde cero, ¿no? O sea, cómo hacer que te aprueben la plataforma de inversión porque es como abrir una cuenta de banco, tienes que poner tu información. luego que te abran eso, el depósito es lo más fácil, es cómo uso la plataforma de inversión, cómo navego la bolsa. Puede ser un poco intimidante al comienzo, no lo voy a decir. ¿Es intuitiva esa plataforma o necesita un poquito de educación? Necesitas educación porque, a ver, si vas a hacer algo lo más sencillo del mundo que es voy a comprar una acción, eso es muy fácil, eso es un botón, comprar una acción, pones la acción y listo. Quizá necesitan saber la compro en market, la compro en limit, market significa en el precio del mercado actual, limit es cuando tú dices solo la quiero comprar a este precio, no me comprometo a otros precios, pero cosas así muy sencillas. Para hacer opciones financieras, eso es un mundo, eso hay que saber ver los contratos, comparar los contratos, capturar las primas, no equivocarte en la columna del bid y el ask, es como mucho más avanzado, no le recomendaría absolutamente nadie a hacer eso sin primero aprender, hacerlo de forma responsable. Las buenas noticias, Coco, es que las personas pueden practicar en demo, hay una modalidad que tú puedes abrir con dinero de monopolio, por así decirlo, y ponerte a practicar, equivocarte todo lo que quieras y aprender a manejar la plataforma sin estar con tu dinero en real, cuando te sientas cómoda ya puedes empezar a hacerlo con tu dinero, entonces la práctica es muy importante, enseñamos eso, enseñamos todo acerca de los índices principales, las acciones, cómo buscar las mejores inversiones, cómo invertir en la ola de tendencia, porque a veces pasan cosas como un problema geopolítico y sabemos que el petróleo se dispara cuando eso sucede, sabemos que la demanda con la inflación, la demanda del oro surge, son como que cosas, correlaciones que siempre han estado, que simplemente tenerlas en cuenta para que al aprenderlas te empoderas y dices wow, no me voy a asustarse de una guerra, porque yo sé dónde está la oportunidad y a veces puede sonar un poco fuerte a alguna gente, oh, cómo vamos a ver una guerra como una oportunidad, pero la realidad es que guerras han habido por el comienzo de los tiempos, siempre van a haber y uno pues claro, puede quedarse ahí traumado o llorando como en COVID, mucha gente murió y muchos se quedaron ahí traumados, encerrados o puedes buscar una oportunidad para salir adelante como tanta gente en COVID dice, voy a hacer mi negocio online, voy a hacer algo tecnológico, voy a trabajar de casa y así es la vida, o sea, todos los días van a pasar cosas fuertes, es buscar qué es lo mejor que yo puedo hacer en ese momento para salir adelante. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face, es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Cuánto tiempo necesita una ama de casa, una profesional que dice, sabes qué, yo quiero aprender a tener salud financiera porque para mí es muy importante que en un podcast de salud hablemos de salud financiera porque la mayoría de personas que he conocido no tienen salud financiera. y a veces es por desconocimiento y no sabemos lo que no sabemos. Pero el tiempo apremia y mucha gente posiblemente tenga un poquito de miedo pensando cuánto tiempo me va a tomar aprender a gestionar todo esto. ¿cómo se hace? ¿Cuánto tiempo? Es un buen punto porque mucha gente tiene miedo a eso. No tengo tiempo, tengo, qué sé yo, muchos hijos o lo que sea que es la situación. Yo digo que si te puedes comprometer una hora al día es un gran comienzo. De verdad que eso no tiene que ser 10 horas. No. Aquí estamos intentando crear libertad financiera, no esclavos en las computadoras. Eso no es así. Para comenzar una hora al día que puedas estar ya sea en una clase o una hora al día que puedas sacar para estar en la lectura profunda o en hacer un análisis, una práctica, una hora al día. Si alguien no tiene una hora al día creo que lo necesitan más que nada porque si no tienes la libertad de una hora al día poder hacer algo para crecer financieramente, para invertir en tu educación, entonces está más complicado estar. Tu situación está complicada si no tienes una hora al día. Pero si una persona yo digo voy a tomar clases con Latino Wall Street, empiezo a tomar clases una hora al día, ¿en qué momento he aprendido lo suficiente como para mojarme los pies e intentar? Ah, claro. Empiezas con práctica. Primero, hay personas que en realidad es el primer mes. Cuando cumplen el mes se sienten listos. De hecho, tenemos un curso básico que en el primer mes lo puedes completar en un mes y ya tienes todas las bases y puedes hacer tu primera inversión. Es muy común en el primer mes. Hay algunas personas que les cuesta un poquito más, que tienen que repasar más y puede ser dos meses, tres meses, pero el rango sería entre uno y tres meses que te sientas cómoda con plataforma, con bases, con lo necesario para comenzar. Gaby, creas mucha influencia para todas las mujeres. Nos inspiras a crear independencia. ¿Tú crees que ese reconocimiento te ha cambiado? ¿Me ha cambiado en qué sentido? ¿Como persona? Yo pienso que sigo siendo la misma persona. Definitivamente mi vida sí ha cambiado, como que el exterior ha cambiado mucho. Interiormente, o sea, de forma interior, pienso que sigo siendo la misma niña que veía a sus papás complicados y quería ayudar, quería contribuir, quería simplemente buscar una solución, salir adelante. Entonces, en ese sentido, siento que sigo siendo igual, pero obviamente he madurado, he aprendido demasiado. No, o sea, creo que los obstáculos me han enseñado demasiadas cosas y me siento muy feliz de no haberme rendido porque en muchas etapas de mi vida simplemente me quiero rendir. No, ya no, o ya estoy bien, o ya conseguí ciertas metas, o ya simplemente me voy a dedicar a mí. Bueno, en algún momento lo pensé y creo que de hecho en algún momento te lo comenté, o sea, estoy con un recién nacido ya, o sea, quiero meterme solo en esto, pero luego recordaba, no tengo una misión y quiero que las personas tengan los conocimientos que no les enseñan y quiero que las personas como que no se sientan mal si no tienen los conocimientos, no es ignorancia, yo he sido privilegiada con mi educación, los colegios, universidades que he ido y tampoco lo enseñan, o sea, conozco personas graduadas de Harvard que no saben y vienen a mí y me dicen, pero cómo así, el número uno es tu universidad, nunca me enseñaron algo tan importante, ¿no? Muchos doctores que han aprendido conmigo, brillantes, cirujanos, o sea, las personas más educadas, con mayor educación, no tienen estos conocimientos, es como lo que le contaba mi papá de un gran profesional, éxito, negocios, pero no sabía lo que era diversificar y tener una base sólida, si tú quieres construir un edificio metafóricamente habla, bueno, aunque también literalmente, pero vamos a hacerlo como metáfora, digamos que el edificio es tu negocio o lo que tú tengas en tu visión, necesitas una base sólida, porque si no se te va a caer, entonces esa base sólida son las finanzas, la educación financiera, el saber qué hacer, cómo hacer, diversificar para que te cubras de diferentes ángulos y si pasa un COVID, si pasa una crisis, si pasa una guerra, si no puedes trabajar, lo que sea, tú tengas un plan sólido y no quedes complicada o sin nada como mucha gente. Gaby, eres mamá, Zeus tiene casi dos años, ¿verdad? Sí, ya dos años. Dos años. ¿Cómo te cambió ser madre? Completamente. Creo que te transforma en todo sentido. Antes de ser mamá era como que, ¿cómo lo explico? O sea, todo era acerca de mí o, bueno, de mi esposo, ¿no? Y listo y no tenía como esa inspiración diaria al punto que, pues, ¿no? A veces hasta dudaba si debo mantenerme en esto, simplemente el tema de exponerme, como les digo, estuve 10 años en esto sin exponerme y luego empecé a exponerme, entonces el tema de exponerte es como que agrega mucha más responsabilidad y en algún momento he dudado si debo seguir a hacerlo, pero ser mamá me hizo para empezar ser mucho más cuidadosa con mi tiempo porque sé lo valioso que es para un niño el tiempo, ser mucho más selectiva y estar mucho más conectada, o sea, conectada a mi bebé, conectada a mis sentimientos, conectada a mis emociones. A veces pienso que este mundo de Wall Street en mi caso por lo menos me volvió hasta un poco fría como que no estaba muy conectada con mis emociones y porque estás obligado a ser fría cuando ves números que se van para abajo rojos, verdes, no puedes estar reaccionando, entonces ser mamá creo que me conectó mucho más a eso que quizá había perdido de verdad sentir verdaderamente pero de una forma positiva y bonita y obviamente sigo teniendo ese control cuando hablamos de números. Tengo una foto que te quiero enseñar. A ver. Y quiero que me digas qué estaba pensando Gaby. Oh my God. Entonces. Oh my God. Wow. ¿De dónde conseguiste esta foto? Wow. ¿Cuántos años tendrían? Ni me acuerdo. Esto fue un viaje. Un viaje que hicimos. No acuerdo exactamente a dónde. Ha podido ser Estados Unidos. Mi mami ya no está con nosotros. Mi mami en el 2022 falleció. Vivió toda una vida con artritis, osteoporosis, toda su vida desde los 20 años. y no sé qué decirte de esta foto. Tengo los mejores recuerdos con mi mamá. Me acompañó en todos mis momentos más importantes. En mi niñez estuvo conmigo hasta mi boda y logró ver a mi hijo un par de meses. Ella murió cuando mi hijo tenía un par de meses. Entonces logró ese sueño que ella tenía verme a mí convertirme en madre. pero sí, o sea, esta foto representa que siempre fuimos unidas, o sea, compartimos muchísimo, compartimos muchísimo en todas las etapas. y ella siempre dijo cuando se cumpla, cuando cumpla haberte acompañado en todo, Dios me va a recoger. Ella lo dijo y así tal cual pasó porque su sueño era verme realizada, madre, y después ella siempre decía cuando eso pase yo ya Dios me puede llevar. y tal cual pasó. ¿Qué te diría tu madre ahora si te viera? ¿Qué crees que diría? Siempre estuvo muy orgullosa de mí. Siempre estuvo muy orgullosa de mí. Ella estaba muy feliz que me haya casado porque vivió esa etapa, esa última etapa. y en esto, en estos proyectos y en esto estaba muy impresionada de mi transformación porque como compartí antes yo tenía antes bloqueos, tenía antes como que esa no sé si trauma o inseguridad de no querer exponerme, de no querer compartir y cuando ella me vio salir de eso y todas las puertas que se me abrieron y lograr eso, ella verdaderamente yo sé que sintió como que yo estaba llegando a mi máximo potencial. Es así como ella lo interpretó, o sea, lograste desbloquearte, lograste dejar ir el que dirán, todas las cosas raras que uno tiene a veces en su cabeza que evita que uno se exponga y ella siempre fue mi ejemplo de eso porque ella siempre fue muy extrovertida, muy abierta, a ella no le importaba, ella bailaba, hablaba con todo el mundo y no era una persona que vivía bloqueada y yo sí y cuando yo pude hacer eso, lograr eso, ella fue muy feliz y siempre la recordaré como un gran ejemplo. Si tuvieras oportunidad de hablar con ella una vez más, ¿qué le dirías? ¿sabes que el último día que la vi que fue su último día de vida y yo le pedí perdón y no me escuchó porque ella estaba entubada, pero le pedí perdón porque los últimos meses que compartimos yo estaba en mi postparto, ¿ok? y mi postparto fue difícil, mi postparto o sea, fue mucho dolor físico, bueno, me imagino que de todos la mayoría, pero fue como que no estás en mi mejor versión, todo lo opuesto, no estaba durmiendo, tenía dolores, estaba malhumorada y los últimos meses que ella compartió conmigo fue, me tuvo a mí en un postparto y yo no fui mi mejor versión con ella, a veces no quería compartir ni con ella ni con nadie, quería descansar, quería dormir, todo lo que una mujer pasa y yo me sentí muy mal por eso porque ¿qué me iba a imaginar que eran sus últimos meses de vida? Mi mamá estaba bien en mi postparto ella me vino a ayudar y después se cayó en una gradita, se le abrió una heridita, algo súper sencillo y esa herida no cerraba, empezó a abrirse, 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 abrirse y fue después que le pasó una infección de sangre y murió, pero fue un accidente, no fue que ella estaba ahí en una cama muriéndose, entonces yo sí, yo soy segura que me escuchó ese día, pero si tendría otra oportunidad le diría que cuánto siento que en esos últimos meses yo no quería compartir, no quería estar, no era yo, con mi mamá siempre compartí mucho conversaciones, momentos y esos meses de postparto no fue personal, no quería compartir con la mayoría de gente, ¿no? yo creo que le explicaría eso para sentirme completa que ella porque sé que en muchos momentos ella ella quería estar ahí, pero nadie se iba a imaginar que eran nuestros últimos meses juntas y así es la vida, uno nunca sabe, ¿no? Nadie tiene la vida garantizada, uno puede salirse aquí a la calle en un accidente, o sea, no tiene nada que ver ni con la edad, muchas veces ni con la salud, puede ser hasta un niño, ¿no? Entonces he aprendido a siempre ver lo mejor de mí, disfrutar cada momento y pues que Dios decida. Tengo otra foto muy bonita que me gusta de ti, muy jovencita. ¡Guau! Coco, me estás dejando sin palabras, ¿de dónde has conseguido esta foto? ¿Quién te las mandó? Esa Gaby jovencita, ¿te imaginabas en algún momento que desde Perú, esa foto en tu tierra natal, ahora serías quien tú eres? ¿Sabes qué? A veces, como te dije, tenía fantasías locas, no estoy segura si me, o sea, yo a veces me acuerdo, yo miraba muchas películas, muchas novelas, me acuerdo, a esa edad y con mi familia y admiraba a las actrices y las actrices hacían diferentes roles, a veces trabajaba en una grande empresa, uno era ejecutivo, financiero, uno se iba a Nueva York, esto, el otro, y yo creo que sí en algún momento como que en mi inocencia de niña yo visualicé hacer algo grande, hacer algo grande, no sé qué tanta certeza y seguridad tenía que definitivamente, definitivamente nunca lo imaginé en esta modalidad, en redes, eso ni existía, pero creo en el poder de la mente y yo sí creo, sí creo que que me visualicé muy claramente haciendo cosas en Nueva York porque me gustaban las películas de Nueva York y creo que esa edad fue más o menos que un amigo de mi de mi papá me mostró la película El Secreto y esa película me hizo tanto click porque me hizo dar cuenta que no estaba loca, que a veces cuando yo visualizaba algo, ¿no? un regalo, un puesto de trabajo, lo que sea, que eso en realidad se podía materializar, o sea, que no era una locura, que uno está ahí de loca pensando, no, que eso es en serio, que uno puede enfocarse en eso con la energía y eso puede pasar y eso a mí, yo creo que eso a mí me ayudó mucho al punto que a los 16 años coloqué una foto de mi universidad en NYU en mi espejo y lo declaré, dije, no sé cómo voy a ir a una universidad que cuesta un cuarto millón de dólares, no tengo idea, con una familia en crisis económica, pero en la película dijeron que no tienes que saber cómo, que tienes que ponerlo, visualizarlo y listo, entonces no me voy a enredar en el común y eso fue, eso fue la clave de mi éxito, la proximidad es poder y estar en Nueva York, conocer a la gente, aprender de Wall Street fue lo que eventualmente me impulsó a abrir Latino Wall Street y todas las oportunidades que he tenido, qué curioso que empiezan así, en una fantasía. esas fotografías son con tu hermana Karina, con tu papá, con Karina estuviste en Perú en televisión en Las Dos Hermanas, cuéntanos, ¿qué fue eso? Las Dos Hermanas fue una novela en Perú que en ese año fue la de mejor rating que se trataba de la familia Berrospi, entonces eso nos llamó demasiado la atención porque nuestro apellido es tan raro, nadie tiene ese apellido y de la nada en Perú de donde somos hay una novela de dos hermanas llamadas Berrospi, fue como una coincidencia muy rara, entonces por un contacto de mi papá de hecho que mi papá tenía un amigo que conocía a los productores, logramos hacer un Zoom y les compartimos nuestra historia, y nos dijeron esto es perfecto, vamos a ponerlas en unos capítulos para que ustedes hagan como una, ¿cómo se llama? tiene un nombre cuando haces un blur ficción-realidad, no me acuerdo exactamente la palabra pero es como cuando la novela obviamente es ficción, ¿no? son actrices pero metes un componente de la realidad y haces como un blur y nos metieron a ambas a esa a esa dinámica con las hermanas fue muy interesante porque esa historia pues hablaba de de cómo se tenían que reinventar después de problemas económicos, problemas familiares, o sea, todo lo que uno ha pasado, entonces para mí no fue, yo no creo en las coincidencias, yo creo que fue como fue diseñado para que nosotros tengamos esa oportunidad y eso nos abrió muchas puertas a nivel de medios y a nivel de crecimiento en la comunidad porque eran millones de personas habían esa novela, entonces nos conocieron y dijeron wow, ellas son las hermanas y creo que en el momento todos pensaron que por nosotras habían montado pero en realidad fue como una coincidencia. ¿Todavía haces trabajo con Karina, con tu hermana? No, no, ella se fue de Latino Wall Street después que mi mamá murió ella estuvo con nosotros en la conferencia anual mayo 2022 de hecho estuvo trabajando el evento participando a full y mi mamá se murió después de unos días de esa conferencia y a ella le chocó mucho posiblemente más que a mí porque mi mamá fue como mi mejor amiga mi mamá siempre me decía cuando yo me vaya tú vas a estar feliz porque hemos compartido tanto me has incluido tanto y ella siempre me decía tus hermanos van a sufrir más porque ellos han sido muy indiferentes conmigo no han tenido la relación cercana entonces ella siempre me decía eso tú vas a estar como si nada no sé si tampoco estuvo como si nada pero obviamente tampoco no he tenido depresión no tuve ella sí entonces ella estuvo muy complicada por la muerte de mi mamá le chocó mucho y después tuvo unas pérdidas de embarazo entonces tuvo doble pérdida en un periodo corto y estuvo tan metida en eso que naturalmente desconectamos ¿todavía? sí ¿qué te gustaría decirle? a Karina siempre le voy a decir lo mejor ella es muy buena persona es muy sensible es Pisces como buena Pisces es es una una mujer sensible tiene un buen corazón me hubiera gustado acompañar creo que el tema que hemos estado en lugares distintos quizá ha contribuido mucho como haber estado físicamente en lugares distintos ha contribuido ¿no? a a pues es como que tengas un amigo una mejor amiga y está en lugares otros países como que uno a veces pierde esa conexión entonces ha sido algo de mucho tiempo desde que somos muy pequeñas hemos estado separadas en lugares distintos perdimos un poco esa conexión y y yo siempre le voy a hacer todo lo mejor solo que a nivel de comunicación ya habían muchos desacuerdos malinterpretaciones quizá mucho juicio de su parte de que yo no esté tan presente en algún momento creo que te lo compartí porque tú me compartiste una pérdida y yo te dije wow cuando mi hermana tuvo una pérdida yo no tenía idea qué hacer o sea qué le dices a una mujer que perdió un hijo yo nunca he pasado por eso yo prefiero no decir nada porque es traumante solo pensar me explico y en algún momento creo que tú me dijiste el poder este apoyar también a los familiares a que puedan ¿no? este apoyar en fin eso le diría o sea que es en realidad ha sido un tema de circunstancias de haber estado separadas físicamente y de y de de quizá esa falta de 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 conocimiento de saber cómo hacer cómo apoyar y que entiendo perfectamente se interpreta como indiferencia como que no me importa pero no es así siempre va a importar siempre le voy a hacer lo mejor pero cuando ya las comunicaciones no son muy positivas ya uno también tiene que que estar más en paz ¿no? ¿cómo cambió tu esposo Anthony tu vida? ¿cómo lo conociste? a él le conocí un seminario de desarrollo personal él cambió mi vida completamente porque yo cuando lo conocí a él yo estaba muy enfocada en buscar una pareja para casar o sea yo ya estaba a un punto tenía casi 30 años yo no quería ser más soltera y yo estaba muy clara que quería una esposa una familia entonces fue muy gracioso porque lo conocí ese seminario no lo conecté con él para nada en ese sentido de hecho yo estaba saliendo con alguien él con otra persona o sea nada que ver pero luego yo lo contacto porque lo recuerdo el seminario para un proyecto para que él me ayude con unas cosas de tecnología entonces yo lo busqué pero mi intención fue netamente laboral de hecho le pagué o sea no era nada nada así pero él cuando entró a mi vida me la cambió porque las cosas que me enseñó todo lo que lo que materializó en mi vida a nivel de 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 proyectos de 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 empresa todo lo que pudo hacer a nivel online para impulsarme transformó mi vida o sea gracias a él pienso que he tenido el crecimiento y la exposición que he tenido porque sin tener eso dominado el tema online de tecnología no sé dónde estaría simplemente no hubiera podido conectar con con la mayoría de personas que ahora conozco Gabi Berroski Berroski y Latino Wall Street gracias por estar en Cómo Curar gracias por compartir por enseñarnos que podemos ser independientes financieramente que podemos tener salud en esa área de nuestra vida y que independientemente de nuestra historia de dónde vengamos de nuestra educación lo podemos lograr gracias gracias